Enero, gran polémica este año fue el bebé hallado muerto en una cárcel de Puebla. El cuerpo fue exhumado de un panteón en la alcaldía de Iztapalapa. El 10 de enero se informó del hallazgo de Mateo de tres meses entre los desechos orgánicos del penal de San Miguel en Puebla. El pequeño nació el 4 de octubre del 2021 en un hospital pediátrico de Iztacalco de la Ciudad de México. Sufrió de complicaciones abdominales, por lo que tuvo que ser sometido a al menos seis cirugías. Sin embargo, no sobrevivió y sus padres lo enterraron el 5 de enero en el panteón civil San Nicolás Tolentino en Iztapalapa. Tras darse la noticia de un menor encontrado sin vida en Puebla y de que se filtraron los apellidos, sus padres visitaron la tumba de su hijo y se dieron cuenta que no estaba. Se lo habían robado. Ante esta situación, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación con ayuda de Reinserta AC. La familia del recién nacido, quien dijo se encontraba amenazada, se trasladó hacia Puebla. Identificó a su bebé. El resultado obtenido de la prueba genética obtenido el día de hoy es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del centro penitenciario de Puebla y el de las dos personas entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre. El domingo en la madrugada, Tadeo y sus papás regresaron a la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina tomó el caso para dar con los responsables de la exhumación del bebé. En tanto, la Fiscalía Poblana realiza las indagatorias en el penal de San Miguel. Ya se ha identificado a la persona que depositó el cuerpo sin vida del menor en el contenedor de basura del centro penitenciario. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamón. ¿Qué onda con septiembre? Otra vez, un fuerte sismo sacudió a México. Y además fue el mismo día en que se realizó el simulacro nacional en conmemoración de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Otra vez, como hace 32 y 5 años, un sismo sorprendió a los mexicanos un 19 de septiembre. De acuerdo con el Sismológico Nacional, en esta ocasión fue de 7.7 grados y se registró al sur de Cualcomán, en Michoacán. Fue perceptible en al menos 12 estados. En redes sociales se dio a conocer el momento del sismo. En Colima se reportó una persona sin vida. Hay la pérdida de una vida humana en Manzanillo, una persona que falleció a consecuencia del desprendimiento de una marquesina y una barda de un establecimiento comercial en el municipio de Manzanillo. Dos adultos y dos menores. El gobierno colimense suspendió las clases para todos los niveles para el turno matutino y vespertino para este martes, con el fin de revisar las escuelas y evitar un accidente. En redes sociales se filtró la información de un posible tsunami en el estado. En conferencia de prensa, la gobernadora Indira Vizcaíno desmintió la información. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que por ahora no hay reportes de daños graves por el temblor. Quiero informarles que no ha habido ningún daño mayor, algunos derrumbes de enjarres en algunos puntos, pero nada que lamentar, al parecer tampoco ningún percance que le haya costado la vida. En el caso de Guerrero, no se reportaron daños mayores. Se determinó la suspensión de clases escolares y laborales en todas las dependencias del gobierno del estado, con la finalidad de que Protección Civil Estatal pudiera realizar las revisiones pertinentes. En el Estado de México, las autoridades reportaron daños leves en algunos municipios. Durante todo el día, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo comunicación con los gobernadores de los estados más afectados por el movimiento hotelógico. Hasta la tarde de lunes, se registraron más de 200 réplicas del sismo. La Universidad Nacional Autónoma de México informó en su cuenta de Twitter que ante la coincidencia de fechas de los sismos de septiembre, se iniciará una nueva línea de investigación para determinar a qué será. Bueno, evidentemente en este momento lo único que podemos decir es que es una coincidencia, sin embargo, pues está abierta esta pregunta que ustedes lanzan. Por supuesto que se pueden abrir otras líneas de investigación, de hecho la ciencia es eso, ¿no? Un continuo buscar en los orígenes de los fenómenos. Y en el municipio de Otumba, en el Estado de México, conocimos que un recinto que promueve la conservación de los burros está trabajando muy bien. Vamos a verlo. En los años 90 se estimaba que había alrededor de un millón 500 mil burros y al día de hoy no nos quedan ni siquiera 300 mil animales. Es decir, a lo largo de 30 años más del 75% de la población de los burros ha desaparecido. Por diferentes razones, principalmente por razones como lo que es por matrato, por explotación y también desafortunadamente ha habido un sacrificio masivo de estos animalitos. Ya la verdad, pues ahora sí, aquí se está perdiendo esa tradición de los burros porque ya no hay. Y ahora el que tiene un burrito es tener un lujo. La mayoría de las personas no tenían una economía que sustentara comprar un vehículo. Entonces tenían más de dos burros. Y era la manera de cómo podían trabajar para trasladarse incluso a otros lugares un poco más lejanos. Antes lo ocupaban para cargar el maíz, para cargar la leña, el carbón, que es lo que más se comercializaba de este lado, frijol, lava. Es un animal de carga. Ahora definitivamente el animalito ya está casi en peligro de extinción. El burro es un animal que en su momento tuvo un papel muy importante en el desarrollo económico, no solo de la región, sino a nivel nacional. Bueno, pues para nosotros el burro, pues crecemos con él, es nuestra herramienta de trabajo, es nuestro amigo del campo. Y pues nos ha dado muchísimo, desde construir todas las civilizaciones antiguas, desde que llega en 1521 a América, aquí a México. Y pues al ver que se nos están terminando los burritos, pues queremos preservarlos. Es momento de devolverles un poquito al burro a lo que nos ha dado, devolverle un cuidado. Es de todo el país para exigir un alto a la violencia de género. Este 8 de marzo, más de 75 mil mujeres ocuparon las calles de la Ciudad de México. Juntos de la capital partieron hacia el Zócalo para exigir justicia, respeto, igualdad y sobre todo un alto a la violencia hacia ellas. Pero desde el mediodía ya se concentraban en la Plaza de la Constitución. A las 4 de la tarde ya estaba al 50% de su capacidad. Vestidas de morado, verde y negro, con letreros en pancartas y en sus cuerpos, protestaron por los 10 feminicidios diarios que se cometen en México. Algunas mujeres regalaron flores a las policías. Muchas gracias. A las 5 de la tarde seguían saliendo contingentes desde el Ángel de la Independencia. También participaron hombres, niños y niñas y mascotas. A las 6 de la tarde la Plaza de la Constitución estaba llena y a las 7 de la noche seguían llegando contingentes. Contrario a otras marchas de mujeres, hubo menos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al caer la noche, los manifestantes prendieron fogatas en el Zócalo. Desde el jueves en la noche, edificios y monumentos de Paseo de la Reforma fueron cercados con vallas y redes. En Palacio Nacional se levantó una muralla y desde la mañana del 8 de marzo lo blindaron con elementos de la Marina y policías. 3.000 mujeres policías fueron desplazadas para vigilar las protestas del 8M. Dos civiles quebraron el exterior de la estación del Metro Hidalgo y resultaron lesionadas. Una policía fue trasladada a un hospital por una herida con picayelo en un pómulo. En total, 40 personas requirieron atención médica por deshidratación y golpe de calor. Cuatro policías fueron atendidas por lesiones, una por hiperlucemia y otra por intoxicación. Te pise y corre, reporteros y Karina Muñoz. Policías de la Ciudad de México detuvieron a tres delincuentes que clonaban tarjetas de débito y de crédito. ¿A alguien lo han clonado aquí? A mí sí. A mí sí. A veces. Células criminales dedicadas a diversos delitos lideradas por ciudadanos colombianos y venezolanos fueron identificadas por la Policía de la Ciudad de México. Entre las estafas que realizan se encuentran la clonación de tarjetas bancarias. Se tenía conocimiento de eventos registrados en el mes de junio, donde ciertas personas iban y colocaban calcomanías en los cajeros automáticos. Esto es con un número de teléfono, donde posteriormente ingresaban un objeto ajeno al cajero, un dispositivo, el cual hace que retienes la tarjeta. Entonces no se las entregaban a los usuarios. Los usuarios, al percatarse, marcaban a este teléfono y otorgaban NIP, un número de teléfono, los 16 dígitos de su tarjeta y hasta en ocasiones la cantidad que probablemente hubiese en dicha tarjeta. Tras recibir denuncias de la ciudadanía, se logró capturar a personas sospechosas de este modus operandi. Estábamos realizando investigación de campo en la alcaldía de Iztapalapa y es cuando nos percatamos que el vehículo en el que tripulaban empieza a evadir al darse cuenta de la presencia policial. Entonces se les hace la invitación a detener su marcha para poder hacer nosotros una revisión preventiva. Y es cuando nos damos cuenta que tenían en su poder narcótico y al hacer el cruce de información nos percatamos que ese vehículo y las mismas personas estaban relacionadas con este evento de los cajeros. Luego de un trabajo de inteligencia de policías capitalinos, se logró la detención de dos hombres y una mujer relacionados presuntamente con la clonación de tarjetas bancarias. Tras esta operación, sabían que era una misión cumplida. Los detenidos están relacionados con al menos ocho casos de colocación de engomados en cajeros ubicados en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc y Coajimalpa. Todos ocurridos los días 17 y 18 de junio. El llamado de los uniformados es a denunciar cualquier tipo de anomalía que detecten al momento de acudir a un cajero automático al número de emergencias 911. Lo importante es que la ciudadanía denuncie para poder tomar el caso de hacer la investigación correspondiente y así poder arrastrar con este tipo de banda. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. El 25 de marzo del 2022 será inolvidable para Bernardo Santos. ¿Quién es Bernardo Santos? Bueno, un chavo que logró tocar el piano con cosplay. Es como si yo lo pudiera hacer con el grupo Marrano. Para poder lograr esto, las primeras tres veces no se logró. De hecho, Chris Martin hizo con los grados de que no se iba a poder en la primera. Después sucedió un pequeño incidente detrás del escenario. Se estaba enseñando una de las lámparas. Entonces, para poder tranquilizar al público, porque fue en el punto más alto del concierto. Fue cuando todo estaba lo que daba. Chris Martin se acordó de mí. Fue hacia la esquina donde estaba y preguntó quién era el que quería tocar el piano. Entonces, todas las personas que estaban alrededor de mí, pues, gritaron, me apoyaron y me llevaron hasta lavar la idea que tenía. Y le mostré la pancarta y mi mamá en ese momento dijo, lo vas a lograr. Y, pues, así fue. Que si tienen un sueño, pues, vaya, difícil de lograr. Que piensen que si es complicado, no lo es. O sea, simplemente prepárense, porque en cualquier momento la vida les puede... ¡Ah, mi querido vecino! Amigo Marolo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿tú? ¿Qué nos traes hoy? Oiga, pues, quédense con nosotros, porque más adelante les traigo algunas notas en las que intentaremos averiguar. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó entonces? Exactamente. Muy bien, a ver. Échate esa. Yo voy a dar la nota y tú voy a decir, ¿y qué pasó entonces? Muy bien, ahí les va. Perrito muerde un chiflador. Un chiflador. Un chivaco. Esto fue en plenos festejos navideños, ¿no? Y las cosas, obviamente, se salieron de control. A ver, yo les pregunto, ¿y qué pasó entonces con el perrito? ¿Y qué pasó entonces? Opción uno, el perrito lo hace para salvar la vida de un pequeñito. Ah, qué bonito. Sí, los perritos son muy buenos, sí. Puede ser. Opción dos, el perrito muerde el cohete, lo mete a la casa y sorprende a todos. ¿Lo mete a la casa? No, puede ser, puede ser. No, no, el perrito debe ser muy bueno. Oh, la opción tres dice, el perrito cree que se trata de un juego y se lo lleva de vuelta a su dueño. La uno. La tres dice, la lechuga, la uno. Salvó al niño. Salvó al niño. Pues no, el perrito lo mete a la casa y literalmente la fiesta mente, la fiesta mente. La fiesta se puso muy... Venga, Manolo, más adelante tenemos... Más adelante más notas. Imagínate, si platicamos con el fotógrafo Enrique Covarrubias sobre el trabajo que realiza. Al ser la silla de cierta forma parte de tu cuerpo porque es lo que te permite sostenerte o lo que te permite moverte y a la cámara estar siendo parte de esa estructura también es otra forma de hacer la cámara este segundo ojo pero de una forma como mucho más implícita, ¿no? Totalmente. La seguridad que me permite mover la cámara con un joystick me hace mucho más yo mismo, más independiente de mi condición. Me llamaba la atención que decías que hay que... Pues este trabajo personal que estás haciendo es para demostrar que sigues siendo el mismo. A quien hay que educarse a los otros, entonces. Pues de la misma manera, un joystick me ha parado con la atención que es la confianza de que no hay diferencia. Repito, la fotografía está en la cabeza y en el corazón. Y es lo que te hace crecer e involucrarte más, involucrarte más en el trabajo visual. Yo te acabo de ver dirigir a una niña de cinco años, que yo no puedo dirigir en casa. Y le hiciste hacer cosas extraordinarias. Muchas gracias. La verdad me gusta mucho mi trabajo. Y afortunadamente a pesar de la gravedad de la sede, pues sigo siendo el mismo. Tenía, como he dicho, que era muy mal. De noche a la noche. Desde estar ciego a perder a mi boya. Y cuando desperté de tu menucido, seguí siendo el mismo. Y eso me da seguridad. Y es un reto a seguir, seguir. Deme un reto de confianza a seguir luchando por poder producir y fotografiar. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Al morir uno puede regalar calidad de vida a través de la donación de órganos. Un ejemplo fue el caso de David Cisneros, quien volvió a ver gracias a un trasplante de córnea. Cuando morimos de forma inesperada, existe la posibilidad de honrar nuestra vida regalando una parte de nosotros a alguien que lo necesita para seguir viviendo. Tener miedo en las noches, ya sea para manejar, ya no tener una buena visión, la verdad es que eso es muy feo. David Cisneros, de 32 años, un ingeniero en sistemas con dos hijos de 2 y 6, fue detectado con queratocono, visión borrosa en córnea con complicación gradual. Él solo veía con el ojo izquierdo. Empezó con una pequeña mancha, como cuando uno ve en un carro el vidrio empañado. Empezamos así con una pequeña mancha, se fue incrementando al grado de ya no tener la visión. Nuestro paciente David llegó con nosotros con una visión muy limitada, que es cuenta de 2 a 80 centímetros, que prácticamente representa ver sombras, bultos, nada más. El proceso que se hizo fue valorarlo integralmente, tanto sistémico como oftalmológicamente. Se ingresó una lista de espera ante el Senatra, esperamos un tejido viable. Gracias al compromiso de miles de mexicanos que donan sus órganos cuando fallecen y al trabajo de los médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, David, tuvo una oportunidad de seguir viendo. Más que nada es miedo, ¿no? Por no saber a dónde vas. Y realmente a mí me pasó en la cabeza el no sabes si vas a regresar, ¿no? Yo literal me puse en las manos de los doctores de todo el equipo de trabajo. No sabía si iba a despertar. Y pues en ese momento recapinas todo, recopinas toda la información, ¿no? Todo lo que has vivido. La labor de los médicos del IMSS es precisa. No hay margen de error. Un trasplante de córnea es la sustitución de la capa más externa del ojo, la transparente, que por alguna causa está opaca o dañada o enferma. Y se cambia más o menos 7, 8 milímetros centrales de esa córnea y se pone una córnea sana de un paciente que falleció y donó su córnea. La intervención quirúrgica fue todo un éxito. Terminando la cirugía, cuando abres los ojos, lo primero que dices, pues ahora voy a hacer esto que no hice, ¿no? Que no, que dejé inconcluso. Luego del trasplante, siguen los cuidados para prevenir complicaciones. Una vez que se realiza un trasplante de córnea, nosotros tenemos que verlo inmediatamente, al día siguiente y posteriormente de manera muy estrecha, cada semana y máximo cada mes para poder darle el seguimiento. Hasta el pasado 3 de junio, el IMSS realizó 1,147 trasplantes de órganos y tejidos gracias a 486 donaciones. El llamado es a donar y darle a alguien más la oportunidad de vivir. Toda mi familia ahora está con el chivo, con el tema de si algún día nos pasa algo en la calle, pues ahora hay que donar, ¿no? Si algún órgano de nuestro cuerpo le funciona a otra persona, pues adelante. Entonces, antes en mi familia esos comentarios no eran temas de plática, ¿no? Ahora son a raíz de que yo recibo un trasplante, pues ya mi familia tomó esa decisión. Esto se llama DPC y vamos a recordar esta historia terrible, ¿no? Porque en Querétaro, una menor de 6 años fue localizada sin vida luego de que salió solo un momento a la papelería. El viernes fue localizada sin vida la niña de 6 años, Victoria Guadalupe, cerca del departamento donde vivía. Fue encontrada envuelta en un plástico y depositada posterior a la búsqueda de las autoridades iniciada el miércoles. La Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio se encontró lo que llamó indicios contundentes y biológicos en uno de los 12 departamentos cateados en el condominio Moros de los 108 que un juez autorizó intervenir, asegurando a seis personas. Lo hallado fue analizado de manera científica y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde se determinó que las causas de la muerte de la menor fue por asfixia, por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual. Su muerte ocurrió 48 horas antes de ser localizada. El domingo fue detenido el presunto feminicida de 26 años originario de Oaxaca, quien podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión. En su departamento fueron encontradas las dos sandalias de la menor y llevaba viviendo en el fraccionamiento dos meses. Se encuentra detenido y puesto a disposición del juez de control una persona del sexo masculino por su provocible intervención en la muerte de la niña Victoria Guadalupe. Se buscará su vinculación al proceso por el delito de feminicidio en el momento en que se desarrolle la audiencia inicial. El imputado arrojó datos positivos a los actos de investigación para corroborar su posible participación en los hechos, por lo que se elegiró orden de aprehensión. Fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San José del Alto y puesto a disposición de la autoridad judicial. El gobernador de la entidad, Mauricio Curi, ofreció garantía de justicia. El cuerpo de la pequeña Vicky llegó al fraccionamiento el sábado por la tarde, donde un millar de personas se congregó para despedirla. Este lunes a las 17 horas, colectivos feministas saldrán a las calles de la ciudad de Querétaro para exigir justicia para la pequeña Vicky. Yo mandé a mi niña a la papelería que está justamente dentro del condominio y mi niña ya no regresó. De Piscicorre, Karina Muñoz. ¡Ah! ¡Jos Manolo! ¡Ya regresé! ¡Marillo! ¡A ver! Gracias, gracias muchachos. ¿Cómo te quiere la gente que ahora? Pues, ¿qué baile? Pues es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Oigan, pues le traigo algunos encabezados para que ustedes en casa intenten adivinar qué fue lo que sucedió con estas notas que vamos a ver. Con la pregunta de... ¿Y qué pasó entonces? Bueno, a ver, pues nos arrancamos. Échate el primero. Un niño abre su regalo de Santa y no lo puede creer. Su reacción es única. Y yo les pregunto, ¿qué habrá sorprendido tanto el chamaco? ¿Y qué pasó entonces? Opción uno. Recibe como sorpresa que tendrá un hermanito y ahora los regalos de Santa se van a dividir entre dos. Venga, ok, ok. No, esa no, aguante, aguante. Opción dos, le traen calzones y calcetines por lo que se enoja tanto que tiene el árbol de Navidad. No, esperemos que no sea un niño berrinchudo. Te da coraje. No, no, no. Opción tres, estalla en emoción al recibir, te regalo una sandía. ¿Qué? Una sandía. Le dio una sandía y se emociona. ¿Una sandía? Y entonces dice la hechuga. La traga la sandía. La uno, la uno. Y se ve que le regalaron muchas sandías porque sí. Fue eso, el niño recibe nada más y nada más. ¿Cómo que una sandía? Una sandía y su emoción es genuina. Sí, está rara. Tenemos otra, tenemos otra, Pochito, échatela. Bueno, a ver, ahí va. Mujer recibe un regalo lleno de bendiciones. Un regalo lleno de bendiciones. Y yo les pregunto, ¿qué habrá recibido? ¿Y qué pasa entonces? Opción uno, recibe un sobre lleno de dinero y llora de felicidad al ver. Es el mejor regalo. El dinero es un regalo. El dinero es el mejor regalo. Exactamente. ¿Para qué no somos güeyes? Opción dos, le regalan un rosario para que siempre esté llena de bendiciones. También es un bonito regalo. Podría ser. Sí, pero está más chida la lana. O la opción tres, le da un regalo que seguro tirará a la basura. La dos, la tres. La tres. La uno. El dinero, el dinero. Tú te fuiste por el dinero. La cinco. La cinco, dice el chupón. Pues no, es la opción tres. Y es que sí, le dieron un detalle lleno de bendiciones. No te asquees, no te asquees. Hay otra, hay otra. Aún hay más, como dirían. Se quedó sin palabras, Pochito. Una más, una más. Bueno, ahí les va yo la mía. El Grinch es captado en público acariciando a un perrito y hablando con un niño. Ya les pregunto. ¿Y qué pasó entonces con el Grinch? Opción uno. Ya va a hablar. ¿Y qué pasó entonces? Eso, échate. Es que qué bárbaro. ¿Y qué dice? El Grinch no es como lo creíamos y se puede ver que es un hombre de buenos sentimientos. ¿Puede ser? Es el Grinch. Sí, sí, a ver. Opción dos. Planea con el niño y el perro cómo van a robarse la Navidad juntos. Porque eso es cosa del Grinch, ¿no? Sí, 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 sí. O la opción tres. El niño sirve como actor de soporte para hacerlo entrar en su papel de Grinch. O sea, hacerlo enojado. La uno. La uno. Ya se quedan ciscados las tres. No, ¿sabes qué? Es que sí nos quedamos bien ciscados. No, esto está bueno, está bueno. Sí, es la tres. Al parecer el niño le había estado pidiendo fotos en repetidas ocasiones al Grinch hasta que este sacó, pues, al verdadero Grinch que llevaba adentro. Al de la cámara. Muy bien, Manolo. Sí, ¿verdad? Es el diagrama. Pero ¿sabes qué? Sí me queda muy claro que con eso que presentó no te va a tener una santa, ¿eh? Se llama el Norberto. ¿Qué es el Norberto? Perdón, Norberto. Sí, me van a traer el regalo, ¿no? Ni modo. No va a haber ni regalo. Sálvala, Sálvala, Ponchito. Sálvala. Ahí te va. Vamos con el tres y fuera. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Hace poco más de un mes, el ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte de Justicia presentó una iniciativa que llamó mucho la atención y causó polémica entre el conservadurismo mexicano porque pretendía prohibir la instalación de nacimientos, cualquier tipo de adorno o signos alusivos a la religión en espacios públicos y que de ninguna manera pudieran ser pagados con recursos del erario. La bronca es que el ministro, pues, tiene toda la razón. El Estado mexicano es laico, aunque haya gente a la que no le guste o se le olvide. Si hasta en 1858 tuvimos una guerra para poder separar a la iglesia del Estado, no sé si se acuerdan. Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Aunque se les olvide en Palacio Nacional. Pero pues, la Navidad es la Navidad. Con la Navidad no, mano. Con la Navidad no te vas a poder meter, López. Ahí sí no, mano. Yo defiendo a la Navidad. Así como defiendo al INE, defiendo a la Navidad. Aunque nadie quiera desaparecer al INE ni a la Navidad, pues, yo las defiendo, mano. Vamos a organizar una marcha anti-López navideña. Nos vemos ahí en el Ángel, mano. Y nos vamos marchando hasta el Zócalo, todos disfrazados de Santo Clos, mano. No van a pasar, se van a topar con pared. Con la Navidad no se van a poder meter. Los va a castigar Dios, mano. Ok, pero, pues, ¿cuál de todos los dioses? Porque la Navidad, como prácticamente todas las tradiciones, tiene elementos de muchas religiones distintas. Los relatos de la natividad en los evangelios del Nuevo Testamento no mencionan una fecha o época del año para el nacimiento de Jesús. Cuando Roma asumió el cristianismo como religión, se adaptaron a antiguas fiestas con un nuevo simbolismo. Una de ellas fue la del 25 de diciembre, en que se celebraba la fiesta asociada al nacimiento de Apolo. La pachanga del solsticio de invierno. Ese es el origen de la Navidad. Pero de este lado del charco también había huateque, no crean. Al inicio del invierno, los mexicas conmemoraban la victoria de Huichilopochtli sobre la luna. Así que, más allá de los personajes y las creencias de cada quien, pues, lo importante en estas fechas es celebrar y compartir con la gente que amamos. Soy Fernando Bonilla y esto fue... Tres y fuera. Bueno, y si sus hijos nos están preguntando que qué fue lo que presentó Manolo, Manolo va a responder en otra ocasión. Muchas gracias a todos. ¡Feliz miércoles! Si están de vacaciones, pues sigan disfrutando. Y si no están de vacaciones, pues no se pongan de envidiosos. ¿Qué vamos a ganar? Gracias. Esto fue The Pisa y Corre.